...de YouTube, van componiendo la banda sonora de nuestras vidas actuales. Bueno, ya te digo, mira, ayer iba por la calle, ¿no? Me encontré una moneda y sonó esto. Bueno, es el mismo sonido que cuando recibo un mensaje de mi casero. Julia, esta noche hablaremos de... ...trenar un corto exclusivo de Canódromo Abandonado y tendremos, como no, un nuevo capítulo de Enjuto Mohamuto. Deja un momento, Mara, que quiero recordar una cosa. O sea, existe un reto, hemos lanzado un reto, quiero decir. Si llegamos a 50.000 followers en nuestro Twitter, Torres y Reyes TVE, Enjuto Mohamuto perderá la virginidad en directo. ¡Ritos de estas navidades! Sí, porque es la ganadora y la finalista del Premio Planeta. ¡Clara Sánchez y Ángeles González Inde! ¡Un aplauso para ellas! ¡Bienvenidas! En cuanto a esos días, ¿por qué desayunáis, coméis, cenáis, compartís entrevista, compartís coche, taxi, aviones, aeropuertos y dicen que hay que llevarse bien con la pareja de baile? Porque si no puede ser... Y ahora acabamos... Clara, mira, has ganado en tu trayectoria el Alfaguara, el Premio Nadal también, y ahora el Premio Planeta, ¿qué creo que son? A lo mejor dices, oye, no sé, así por la noche te jures pensando eso, pero no, no es una buena. Bueno, tenemos aquí vuestras dos novelas, El cielo ha vuelto y El buen hijo. Hemos encontrado... Sí, es acá de entrevistas. Yo he visto que la preguntaba mucho y digo, yo también me la voy a preguntar. ¿Habrá otra también que os haga mucho que si habéis leído la novela de la otra? Bueno, esa es mía. Sí, efectivamente. Bien, bien. Es de Clara, muy bien. 25 pesetas. Segunda frase. No tenía ni la menor idea de cómo estaba el baño. Yo... Bien, también el de Ángeles. Respiré. ¿Dónde sale respiré? Esto ya es una palabra. Respiré. Esa es mía. ¿No? No, es de Ángeles. En tu novela no hemos... No hemos encontrado ningún... Hemos perdido el coche. Quedaban un coche. Yo creo que tengo un resí. Aún queda otra. Otra coinciden. Nunca me lo perdonó. Yo, yo soy muy del perdón. Tampoco. No, es de Clara. Vaya. Ay, ay. Última, a ver, ya hay desempate porque habéis empatado hasta ahora. Bueno, es... ¿Por qué te ríes tanto? ¿Lo has leído? Esta vez encuentras sombras de Grey. Claro. Hemos excluido una novedad de Clara. Vive a costa de su pareja. Un mundo que... Entre nosotras. Tenemos un tuit que nos han enviado que... El regalo que tenemos para ellas. Si tenemos un regalo para vosotras es de una mierdecita de nuestro colaborador de mierdecitas. Es un retrato pixelado muy bonito. Que... ¿En qué cajón está? No sé, busca a ver. Anda, como los trileros. A ver. A ver. Aquí no, aquí no. Ay, mara. Está aquí. Es el momento de Juto Mohamuto. Vuelvo a recordar que en nuestro reto, si superamos los 50.000 followers en nuestro Twitter, Torres y Reyes TVE, en Juto Mohamuto perderá su virginidad. O sea que la felicidad de Juto está en vuestras manos y la infelicidad de otra persona también. Gracias.